Hola a todos, mi nombre es Giovanna y hoy vamos a hacer un jugo para desinflamar el estómago, limpiar el estómago, eliminar barriga, bajar de peso, mejorar su digestión. Yo sé que muchas personas que me siguen, que ven mis videos, necesitan bajar de peso por salud, porque se quieren sentir mejor, porque se quieren ver mejor. Y recuerden que el 70% de nuestros resultados van a estar en nuestra alimentación. Y algo que podemos hacer súper fácil para bajar de peso fácilmente es consumir más frutas y verduras. Y hoy les voy a enseñar un jugo con sólo cuatro ingredientes, pero son cuatro ingredientes claves que les van a ayudar a sanar sus intestinos, a limpiar su estómago, a desinflamar el vientre, a eliminar gases, a mejorar su digestión. Todas esas cosas, este jugo les va a ayudar. Así que si están emocionados por este video, dale like a este video, manita arriba, y suscríbete aquí abajo, prende la campanita, notificaciones, porque subo videos todas las semanas. Ahora sí, comencemos con el jugo. Y bueno, para este jugo yo voy a estar usando mi extractor Nama, que ustedes saben que yo amo y adoro. De hecho, tengo un video aquí en mi canal donde comparo el Nama con otro extractor rápido. Y les doy muchísimos detalles sobre este extractor, les voy a dejar el link en la descripción de este video. El primer ingrediente de nuestro jugo es pepino. El pepino es una verdura que contiene muchísimos antioxidantes, ayuda a reducir toxinas en nuestro cuerpo y al mismo tiempo refuerza nuestro sistema inmunológico. Y básicamente lo que el jugo de pepino hace es que limpia tu estómago y puede restaurar tu salud y sistema digestivo en tan solo pocos días. En una semana, al tomar este jugo todos los días, vas a notar una diferencia en tu salud. Te vas a sentir mejor, con más energía. Y por último, el jugo de pepino es súper alcalino para nuestro cuerpo. Contiene muchas enzimas, electrolitos, ayuda a limpiar nuestro hígado, es antiséptico y lo más importante, es súper antiinflamatorio. Hagamos nuestro jugo de pepino. Y también voy a usar estas ramitas de arriba porque igual contiene muchos beneficios. El siguiente ingrediente es pepino. Vamos a hablar sobre el pepino y por qué es tan importante para bajar de peso, mejorar nuestra digestión, reducir inflamación. Número uno es que el pepino es súper mega hidratante. Nuestro cuerpo no puede funcionar bien si no está bien hidratado. Y la mayoría de las personas no consumen suficiente agua durante el día para mantenerse hidratados. En este caso vamos a usar el pepino porque es más del 95% agua. Y una de las razones es porque es súper importante mantenernos hidratados si estamos tratando de bajar de peso. Y ser más saludables porque no solamente se trata de bajar de peso, también es tener un peso saludable por salud. Es por salud. O sea, una vez que tú llegas a tu peso normal, peso sano, se bajan muchísimo los riesgos de que puedas desarrollar una enfermedad. Puedes tener una vida más larga, más sana, tienes más energía para hacer ejercicio. Y este jugo te lo puedes tomar realmente a la hora que sea. Es un jugo de solamente verduras, entonces te lo puedes tomar a la hora que sea. Te lo puedes tomar varias veces al día. Puedes hacer muchísimo. Puedes hacer como un litro de jugo y tomártelo todo el día. Le puedes poner poquita stevia para que sepa dulce. Se puede tomar de muchísimas maneras. Lo puedes licuar con hielos, ponerle hielo, hacerlo como una limonada. El chiste es tomarlo todos los días. Puede ser como tu agua de diario. Y tómalo hasta que te empieces a sentir mejor. Hasta que empieces a sentir una diferencia en tu salud digestiva. Lo puedes tomar por unas dos semanas. Y después de dos semanas, tómate un break de unos dos o tres días. Y después ya lo vuelves a tomar otra vez. Otra cosa, el pepino también es buenísimo para eliminar toxinas en nuestro cuerpo. Que es lo que queremos hacer con este jugo. Queremos limpiar nuestro estómago, nuestro intestino, nuestro colon, restaurar nuestra digestión. Y el pepino nos va a ayudar muchísimo para eso. El siguiente ingrediente es limón. Yo voy a estar usando limón amarillo, pero si tienes verde, también puedes usar ese. Los dos funcionan igual. Otra cosa, súper hidratante. Muy importante cuando estamos tratando de bajar de peso o reducir inflamación. Comer limón tiene grandes beneficios para nuestra salud. Número uno es que es rico en vitamina C. Y la vitamina C es rica en antioxidantes que ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico. Y también protege nuestras células de radicales libres. Consumir limón todos los días ayuda muchísimo en la pérdida de peso. Y también ayuda a que no subas más de peso. El jugo de limón tiene antioxidantes llamados polifenols. Y estos ayudan a reducir que ganes peso. O sea que tomar jugo de limón no solo te ayuda a bajar de peso, también te previene a que subas demasiado de peso. Y por último, el limón mejora la resistencia a la insulina. Y lo que me encanta de este extractor es que no tienes que pelar el limón. Simplemente lo echas así, entero, y lo hace jugo. Y nuestro cuarto ingrediente es jengibre. Jengibre, para los que no lo conocen, es una raíz. Y el jengibre podemos... Tenemos información del jengibre desde hace más de 5,000 años. En China se reconocía como un símbolo de la fertilidad y también de riqueza. Y en la medicina ayurvédica, el jengibre es conocido como la especie sanadora que puede prevenir mareos, ya sea en el aire o en el mar. También puede mejorar la digestión y nuestra salud de nuestras articulaciones. De hecho, tomar una combinación de jugo y jengibre antes y después de tu comida te puede ayudar muchísimo también para la digestión, para que tu cuerpo pueda digerir mejor los alimentos. Por último, el jengibre es mega antiinflamatorio. Nos va a ayudar a reducir gases en nuestro estómago, la inflamación del vientre, a mejorar nuestra digestión. El jengibre es de mis alimentos favoritos, aparte de que también es riquísimo para cocinar. Pero en jugo es muchísimo más potente porque estamos extrayendo todo el jugo, estamos extrayendo todos los beneficios, los minerales, las vitaminas. Y nuestro cuerpo lo puede absorber de una manera súper rápido. No tiene que trabajar en digerirlo y es por eso que lo vamos a hacer en jugo. Así que le vamos a poner estos dos pedazos porque es muy fuerte. De hecho, un pedacito. O pedazote. Ya está listo nuestro jugo. Quiero también enseñarles esta parte del gabazo, que es otra razón porque me fascina la nama. Cómo es buenísima para extraer todo el jugo. Del jengibre, del limón, de la cáscara de limón. O sea, aquí no hay ningún pedazo de cáscara. Extrae el jugo de todo. Aquí ya tenemos nuestro jugo verde y llegó el momento de probarlo. Obviamente sabe a jugo verde, pero no está tan potente porque no tiene espinaca o kale. El pepino, de hecho, es un poco dulce. Entonces ayuda a que no esté tan fuerte. Básicamente sabe como una limonada con pepino, apio y jengibre. Está súper rico y muy refrescante. Y si quieren probar este extractor de jugos, pueden usar mi código de descuento Giovanna10. Les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan, lo chequen. Realmente es una súper inversión para tu salud, para tu cocina. Lo vas a usar muchísimo. También puedes hacer licuados, puedes hacer helados. Tengo un video aquí en mi canal que dice tres helados usando este extractor. Es increíble y estoy segura que no se van a arrepentir. Si te gustó esta receta y quieres más recetas de jugos, licuados, ensaladas, te recomiendo descargar mi aplicación Simple Fit. Es gratis para descargar en Google Play Store y iTunes Store. Te voy a dejar el link aquí abajo. Ya fue todo por este video. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el siguiente video. Bye.